Chiapas crece en materia económica y en la generación de empleos. Pese a la pandemia, señaló el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Cadenas. 12,100 empleos. Está arriba de todas las expectativas económicas. Este es un buen indicativo. Y eso también nos lo demuestran en los movimientos que hay en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. El día de hoy amanecimos con un 114% en comparación con el mejor año que tuvimos en cuanto a visitantes por la vía aérea. Chiapas se está recuperando económicamente y el arribo de visitantes a Chiapas también registra un crecimiento del 114%. Esto lo dijo durante la reunión de la Mesa de Seguridad de Todos los Días en Palacio de Gobierno. Con la información de la Crónica Chiapaneca, soy Daniel Flores Meneses.